Iluminame Señor Iluminame y transformame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Resucitame Señor con tu espíritu Conviérteme Señor con tu espíritu Resucitame Señor con tu espíritu Resucitame y conviérteme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Fortaléceme Señor con tu espíritu Consuélame 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 Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, también mi corazón, Señor.